Vale, me estoy acomodando los controles Yo lo siento, pero ya saben lo que tengo que hacer Pido perdón, pero ya es como un ritual, ¿vale? Pija por el culo Me recuerda a Bowser, como enemigo del Mario Al final, en la puta Oh, me cuido un montón, ¿eh? Algo me dice que no debería saltar Pero mi experiencia buscando nervios a cero Me dice que debería saltar Vayan apuntando a la muerte de 32 Y yo lo... Ay Bueno, no había nervios a cero No, no estaba, no salió Hay que reiniciar la partida para buscarlo Hay que reiniciar, hay que reiniciar, gente Es que no salió, tienes que reiniciar la partida De ahí te va a salir No, otra posibilidad de que salga nervios a cero No, no estaba nervios a cero No estaba, no estaba No estaba, no estaba Ustedes no han visto nada Ah, puta madre Me mató No, aquí hay otro enemigo, ¿no? Aquí hay otro enemigo Y no tengo vida YOLO Si muero, pues que muero Chucha No, este creo que está en el pelo Eh, tiene un... Tiene sufito al aire Ay A ver, acá está... Supuestamente aquí es el jefe, ¿no? Porque está aquí la señora que me... Sí, aquí debe ser Ojito no, jefe Yo no quiero, yo no quiero Milquiades el arzobispo exhumado ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas manos! ¡No! ¡No! ¡Eso no me dio! ¡No! ¡No! No, estaba tan cerca Eso no me dio Ese último láser no me dio Déjame verlo de nuevo No, ese último láser no me dio Por un píxel Literalmente por un píxel Ah, qué triste Bueno, no fue tan difícil No fue tan difícil Ahora sí puedo hacerlo Y tampoco necesito la ayuda de la señorita Así que Sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo Voy a cerrar aquí Porque no se escuche tan fuerte Espero que no se escuche tan fuerte O sea, de verdad Espero que no esté molestando Pero bueno, el puto gato Que encima Es que el gato viendo un momento Se va Y ella sigue la delante Perdiste el logro de matarle a la primera ¿Hay bien logro así? Según yo los 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 anteriores Este Jefes no me dieron logros así Creo Por lo que me Por lo que recuerdo Pam Pedanal masiva Ahí Ahí Ah, es la verdad Que me saca volando Puta madre Debería esperármelo más Pero Concha Concha Más o menos Ay, quería saltar Vale Tienes los dedos cruzados Están viendo Ay, puta madre El último me da Porra no Es que esto se queda ahí No me da mucho tiempo Para pegarle Mejor no perder vida No 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 me manosen Aja Ay, puta madre Ay, no le doy 4 voltas Ponle 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 Oye, la otra mano No la veo No llego Oye, pero muéstralo a la otra mano, carajo Es que me encierra aquí, ¿qué me lo hago? Oye, muévete, carajo Mira, eso tenía que ser hace rato No puede ser No, me man... Ay, me manó Oye, la última... La mano esa de mierda, no se muere No sale Ahí está Ahora me... No puede ser, no puede ser Ah, sí, es un normal No También hay que calcular eso Si no, molesta bastante Pasa Ahí está Ya, ahora sí ¡No, otra vez! No puede ser No puede ser No puede ser Tramas de Vietnam Tramas de Vietnam Tramas de Vietnam Tramas de Vietnam No mames No jodas No jodas Tramas de Vietnam Tramas de Vietnam Tramas de Vietnam No jodas No puede ser No puede ser No puede ser No puedes, no vamos Ah, vale, no sabía, no quería Es que si me movían me maté, no sabía si estaba Ya está, ya está Casi, casi Casi, casi, casi Mames Mames Ah, usaba lo arte Usaba en diagonal Este va en recto Vamos a evitarlo, no voy a intentar matarlo Esto no se... Yo no me fío, no Ah, no, no, no Está en la imbécil que le entran las mierdas estas Uy, qué bueno que no me dio porque estaba en medio de eso Ah, chucha Vuelve No Muérete ya, cuánto aguanta Ah, ahora no lanzo nada Ay Aquí me paro, aquí, vale No Por qué a veces no lanzan nada No, no jodas No jodas, no jodas No jodas Eso no vale Viene de atrás, sabes Qué mierda Muérete ya, muérete ya Me subo a las manos Yo no tengo vida No quiero regresar todos Muralla de las santas prohibiciones Oh, un logro Custodias Pilgrim Ok Ahí te salen dos gigantes Yo que tú Vale, te hago caso Yo no quiero problemas Es que no tengo vida Pero dónde mierda está la curación, eh Bueno, la más cercana creo que puedo ir aquí, ¿no? De vida De vida hace rato Mano, eh ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas otra vez! ¡Puta madre! ¡No jodas! Nos ríes en la sorpresa Yo hubiese sido No, hubiese sido No, hubiese sido gracioso Que hubiese metido directamente Porque yo no sabía No iba a saber que había algo malo aquí Bueno, ¿ahora qué hago? Estoy atrapado Creo que es más fácil Pelar con el de la derecha Pero si somos legales Yo no hubiese sabido Que hubiese habido de la izquierda Hubiese ido de la izquierda nada más De cabeza, Kali De algo hay que morir Vamos a la izquierda Voy a la izquierda Porque si no hubiesen dicho Yo no hubiese sabido Que habría Y hubiese ido nomás Así que Un muerto Me asustó el de la derecha No pensé que aparecía de nuevo ¿Qué puto? Sí, otro de los muertos Venga Lo que tengo Es que Voy a Si hay un enemigo voy a morir No tengo nada de vida Y no sé dónde apareceré Creo que apareceré aquí Pero bueno Yolo Puta Ah, pero son estos Pero bueno, igual Ya morí Ah, ese me golpeó La puta madre ¿Uy, lo maté? Vamos a ver ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no ataca? Casi Era vio que se iba a olvidar Del golpe con resonancia No, sí lo sabía Pero Me puse nervioso Porque por eso estaba saltando Cada rato Pero no sé Vámonos La segunda es la vencida Pam Ahí me pegó No No sé Eh, júntense 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 Así les pego los dos No No era tan difícil La cagué en ese La cagué con ese ataque Debí esquivarlo Si no Si no me la hacía Si no me la hacía la primera Con nada de vida Y sin posiciones A ver Es que estaba por aquí Obviamente Este, ¿no? Mira, arriba, arriba, abajo, abajo Peor que el dolor Peor que el frío Es el chido Sí, sí Arriba, arriba, abajo, abajo No, ¿dice arriba, arriba, abajo, abajo O arriba, abajo, arriba No, arriba, abajo, arriba, abajo ¿Por qué leí arriba, arriba, abajo, abajo? Arriba, abajo, arriba, abajo O sea, tengo que Darle cuatro veces a esto No me entro Otra vez con el puto mole De verdad Nice digger Nice digger que lo leí No, lo leí Verga Vector es buenísimo Pero solo el uno, sí El dos está bien Pero la cagaron Yo el primer vector En el segundo Mi celular explotaba A mí también Cuando jugué el vector dos Cuando jugué el vector dos Uno O sea, tenía un celular antiguo Y ese celular No lo aguantaba Y me daba pena Porque no podía jugar ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Ahí está Nada de locos, eh Nada de locos ¿Y qué me da? Cuenta casi nada de que irse Esto es lo del fuego, supongo La resistencia al fuego Debe ser Si no Gran protección al día del fuego Nah Si no Dale Nah Está todo pensado Está todo pensado Ahora que me quito Ay, mierda Wow No dice bien el timing Pero, 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 pero No me dejo levantarme Esto es como el Mortal Kombat Que le das al mismo botón Al cada rato Y no dejas que tu enemigo Se levante Qué puto Ah Y resulta que era Motion Teal Ah, mira El Bruto ¿Se llama así, El Bruto? Es que Es que Es que menos que Ese es el jefe, ¿no? Sí Literalmente Me tiró una hueá de fuego Pero no tengo la vida entera Encima gasté una poción A lo tonto Ah Baja guacho Baja, cagón Uy Mierda Me esquivó No, pero Igual le doy Igual le doy Nada, es buenísimo Le hace un montón de daño, ¿no? Porque ahí Como que le da un montón de veces Bueno, tampoco le da un montón de daño Porque aguanta bastante No puede ser Ay, me lo escribí Ah, estoy muerto Casi me mata No puede ser No me agaché Mames Oh, esa es trampa Es como el coleccionista Bueno, bueno YOLO Ay, no llega Ah, si me muero Me muero Pues Puta madre Vamos a agarrarlo de una vez Ay Es que me lo pongo en el suelo Pero no me fijé Vale No le puedo quitar su espada Carajo Uf, te pego un huevo No le pego mucho Ah, te equipe No Ay, no salte a ti O sea, salte muy temprano ¿Qué más haces? Uy, no me dio Vale Deja esos ahí No le estoy pegando Tampoco Chucha Ah, vale Segundo Ah, ahí está No sé ni siquiera Si le puedo hacer parry Pero no quiero averiguar Chucha Ah, ¿más? Una vez más No No, no llega Muy lejos Por la fuerza usa el poder No le di No Salte mal Me cago Me cago Ah, me cago Me cago un montón de vida Puta madre Uf Uf Ah, no No Ah, apenas Deja No tengo opción Deja No 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 le puedo quitar la espada Aquí Cuidado con el fuego Del suelo Me subo a las manos Ganar fuego No Uy, no me dio O sea, creo que no me hizo daño Porque estaba haciendo el poder Justo Ahí está Uy No, ya se molestó No, ya se molestó ¿Cuántas veces? Dale No mames Eh, no me lo esperaba No 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 Muérete ya Ahí está Jeta Segunda Ashes Ashes to ashes Cenizas para cenizas Nada, easy Easy A la segunda Nada, de locos, eh De locos, de locos De locos Uy Mames Mames, mames Concentración al máximo Con Dios madre A ver Veinte mil, ¿no? Diez mil No, pero ya Yo había dado cien Así que voy a darle Menos cien Un poco más Creo que la ofrenda que hice fue cien, ¿no? En todo caso Tampoco Por cien no me voy a morir Así que Pero igual Estamos justos de dinero Estamos humildes Toma Si funcionó Tiene que salir algo O no funcionó Hice algo mal Oh ¿O qué pasó? Al final de cienero Si, está re fachido Está muy Está muy fea Nerfeada la espada de sangre Porque ahorita que estaba Jugando Me tocó que la espada mete De menos sangrado Y estaba toda fea Bueno Treinta por ciento menos de daño Pero bueno Dándolo todo Al fin y al cabo Es por una buena causa Voy a dar Voy a quedarme con algo también No voy a gastarme todo Porque tengo bastante Ahí Y ahora tengo No me deja ver Diez mil exactos Qué bonito Qué bonito Ahora vamos a probarlo El tema de transporte Y ya podemos dejar el directo aquí Que si no me largo Hasta las Hasta las doce Me dijeron que entre de nuevo Oh Amigo Hemos donado Y ahora tienen para decoración Nah Ay me dan esto Nah Valió la pena Valió la pena Valió la pena Me dieron Muestra de agradecimiento Se llamaba Aumentando tu fuerza Cuando Ahora Si no tengo pociones Contra un jefe Pego más Supongo Aumenta mi fuerza Me gusta Me gusta Ahora vamos a ver Lo del teletransporte Y a ver Oh Ay Oh Oh Nada de locos Ahora es como en Dead Cells Nada de locos Ya está Es sinceramente como en Dead Cells Ah me encanta Me encanta Pero eso gente Espero que les haya gustado esto Las peleas estuvieron épicas Todo gracioso También unas muertes por ahí Ojalá gracioso por ustedes Para mí me tilteo Bueno tampoco tanto Y eso Nada más que decirles Pásense al disco Si no se han pasado Nada más que decirles gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo directo Que será mañana Un video de lo que sea que haga Adiós Bye Bye